Bueno, y si te falta música, Roberto puede ser de DJ también. No quiero dejar pasar esa anécdota. Si algún día te quedas sin trabajo, hermano, te llevo a mis giras para que me pongan las canciones. Es que yo llegué con una mano adelante y otra atrás a México, desesperado completamente, la visa de trabajo no me salía, como me dijo Valeria, no me salía nada. Y tenemos un amigo, Rubén, que él era dueño de varios bares en Ciudad de México. Y es muy emprendedor, un empresario así de la noche, digamos. Y me dice, órale güey, me dice, ándate a pinchar unos discos a mi bar, me dice. Y porque una vez mi hermana le había contado que cuando yo estaba en tercero, cuarto medio, yo ponía música en las fiestas del colegio. En virtual DJ ahí. Sí, 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 sí. Iba con la torre, con la torre, con el monitor, lo instalaba, tenía mis juegos de luces, tenía una ola de espejo, estroboscópica, todo. Ponía luces en nuestras fiestas. En nuestras fiestas y me contrataban, me contrataban para fiestas de 15, ponía música en fiestas. Vamos a omitir el nombre que les ponías a los discos. Mejor. Yo llegaba cinco horas ante la fiesta, ponía todas las luces en el lugar, la ola de espejos colgando, con la torre me veía, los mp3 bajados con antelación y todo eso, y ponía música. Entonces cuando a mi hermano le cuenta a su amigo, el empresario de la noche de EFE, que yo ponía música cuando era más joven, de una forma completamente amateur. Las mezclas ya las tenía, pero prepensadas antes de ir a la fiesta. No yo olvido de esa etapa. Cuando a ella, cuando a mi hermano le cuenta a su amigo Rubén, mi hermano ponía música en fiestas, me dice, ah bueno, entonces que vaya a mi bar a poner música. Siendo un completamente improvisado poniendo música y todo eso. ¿Y sin conocer los gustos musicales de la gente? ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¿Qué ponía ahí al principio? No, bueno, yo sabía que en México pegaba mucho el rock argentino, que había bandas argentinas y a mí me gusta mucho el rock argentino, entonces dije, bueno, voy a hacer un set list de rock argentino. Ponía tanto rock argentino que llegaban los clientes del bar y me decían, hey cabrón, me decían, estás poniendo solamente pinche música argentina. Y ahí, ah bueno, pero ahí ya no sabía qué poner. O sea, ponte eres del silencio. Sí. Fobia. Claro, y ahí no. Y colapsaba ahí. Colapsaba y al final llegaba otro a poner música que me reemplazaba, pero el amigo en común que teníamos, ah, te vamos a pagar igual. Y al final fue bastante desastrosa esa tapa, diciendo, pucha, yo soy periodista, amo lo que hago y todo eso, y estoy poniendo música en un bar. No, pero hiciste enchiladas con guacamole. Ah, sí. También se le dio de cocinero. Sí, todo. No, enchiladas con guacamole era como en YouTube. No, era como en YouTuber. Sí, cuando Roberto viajaba o encontraba personajes. ¿El YouTuber mexicano, ah? Hola, soy Germán, una cosa así. No. Claro, él iba por las calles, ponte tuve, una vez que encontró a un imitador de Michael Jackson. Bueno, uno ya grande y un niñito, ponte tuve y hacía como todo un capítulo sobre estos dos personajes. Claro, buscaba personajes bizarros en las calles de Ciudad de México. Pero una vez fuiste a Venice Beach y también hiciste un enchiladas con guacamole ahí. Sí, sí, sí. Eran buenos. Claro, eran proyectos para YouTube, videos que subía YouTube con personajes bizarros que encontré en Ciudad de México, que era rico en personajes bizarros. Y luego hiciste para esta chica que hacía programas de turismo. Sí, hice de todo. Oye, Vale, ¿cuál era el nombre de DJ de Roberto? Yo sé que tenía un nombre de DJ. ¿Ah, sí? Sí, yo lo... Johnny Yose. No tenía nombre de DJ. Eso fue lo que pasó. Era DJ Cox, ¿no? DJ Cox. Ah, era DJ Cox. Falto marketing, falto marketing. El primo de Carl Cox. ¿Y qué escribía en los siguientes? No, no, es indecible. No, no. Eso es para... No, no. Es de off-camp. Yo me seguía en el nombre como DJ, no sé por qué. No, 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 no. Eso si lo digo acá... No, decía disco 1, disco 2, disco 3, no sé por qué. Es funable, muy funable si digo el nombre de los discos. No, imagínate después la funes. No, imagínate después la funes.